Tú tienes paz, tú tienes vida, tú siempre encuentras la salida y otros no, y otros no. Tú tienes padres y amigos que siempre están contigo y otros no, y otros no. Es hora de cambiar, hora de cambiar, es hora de intentar, hora de intentar, el mundo está esperando, muy dentro este cambio. Yo, junto a ti, voy a cambiar el mundo, en un segundo. Yo, junto a ti, voy a arreglar las cosas, porque es lo que me toca hacer por ti. Es hora de cambiar, hora de cambiar, es hora de intentar, hora de intentar, el mundo está esperando, muy dentro este cambio. Yo, junto a ti, voy a cambiar el mundo, en un segundo. Yo, junto a ti, voy a arreglar las cosas, porque es lo que me toca hacer por ti. Tú tienes luz, tú tienes sueños, tienes amor y tiempos buenos, y otros no, y otros no. Yo, junto a ti, voy a arreglar las cosas, porque es lo que me toca hacer. Tú tienes paz, tú tienes guerra, y nunca encuentras las ideas, y otros sí, y otros sí. Tú tienes paz, tú tienes guerra, y nunca encuentras las cosas, porque es lo que me toca hacer.